Hola Hip Hopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. La abuela miraba el video con seriedad. Ambos reconocen a Oli London por ser guapo, pero la abuela se sorprendió al escuchar por lo que se hizo pasar. Ella también estaba bastante sorprendida por lo mucho que gastó. Finalmente, a pesar de pensar que era guapo, ambos sintieron que no parecía coreano, ni siquiera un poco. Esto después de todos sus procedimientos. La abuela también expresó empatía por los padres de Oli, su madre en particular. Dice que la abuela puede sentir el dolor que una madre experimenta al ver a su hijo cambiar tanto. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Y el poderoso dominio de SNS de BDVT continúa mientras hace un nuevo doble récord mundial en Twitter en 2020. BDVT acaba de establecer un nuevo par de récords mundiales en Twitter este año. 1. El video más rápido en alcanzar un millón de visitas en Twitter en 2020. Vi alcanzado un millón de visitas en un lapso muy corto de 20 minutos, con su más reciente clip en Twitter, con un pequeño títere de tigre, que ahora es el video más rápido de este año en alcanzar este logro en la plataforma. 2. Primer coreano en alcanzar 2 millones de me gusta en 2020. Vi también alcanzó 2 millones con el atasco del video y la vibra de Justin Bieber, Intentions, haciéndolo la primera celebridad de Corea y la tercera en el mundo en hacerlo, junto al expresidente de Estados Unidos Barack Obama y de la estrella de NBA Kobe Bryant. Ahora está en la lista de los 10 tuits más favoritos de todos los tiempos. 2. Segundo tuit más querido de BTS después del video viral de Bad Guy Challenge de Jungkook. De hecho, el clip de Vi que baila junto a la versión de Closer está a punto de llegar a 2 millones de me gusta. El video ha sido viral desde que se publicó, ya que ha alcanzado aproximadamente 13 millones de visitas y también fue utilizado por el ministro de Cultura, Deportes y Turismo de Corea, después de lo cual Twitter incluso agregó un nuevo emoji con el hashtag Vi Hashtag Stay Home Challenge. Ahora hablando de los grandes registros de Vi en Twitter, Vi fue el primer miembro de BTS en alcanzar un millón de me gusta en Twitter en 2017. Su popularidad siempre ha sido loca e imparable. Ya en 2014 Vi, con su selfie con Vekium de EXO, había establecido un récord del tuit más retuiteado en 2014 por un artista coreano. El año pasado Vi tuvo un total de 3 tuits en la lista de tuits más retuiteados en América Latina en 2019, lo que muestra su popularidad sin igual en América Latina. Vi también tiene el mayor número de tuits en la lista de los 50 tuits más favoritos de todos los tiempos entre los artistas coreanos. En Instagram Vi había aparecido en múltiples titulares a principios del año el 2019 Best Time de Instagram. Junto con esto aseguró otro récord de convertirse en el primer artista coreano masculino en tener 4 fotos que superaron 3 millones de me gusta en Instagram. Y la primera en tener 2 fotos con más de 3 millones de me gusta en 2020. A pesar de los periodos de inactividad de la cuenta oficial de BTS en la plataforma, el año pasado Vi también fue el único miembro que tuvo una foto en solitario entre las más queridas del 2019 y la primera en tener una que supera 3 millones de me gusta. Vi también dominó YouTube y esto fue visible a través de las millones de visitas en sus fancams. La fancam más vista del 2020 hasta el momento, el mayor número de fancams en la lista de las 100 fancams más vistas. Y en TikTok Vi se ha vuelto viral en TikTok 3 veces en las últimas 2 semanas. La línea icónica de Vi, I'm a good boy, se ha convertido de repente en un desafío viral en TikTok. Vi se volvió viral con un video de muchos hombres guapos con más de 1 millón de me gusta, donde todos los comentarios fueron sobre él. En Google Vi domina las búsquedas de Google en la mayoría de los países asiáticos, ya que es el miembro de BTS más buscado en la mayor parte de Asia, incluido Corea del Sur, Japón, India, Indonesia, Malasia y Tailandia. En general es el segundo idol coreano más buscado en todo el mundo. El V-Live más visto en la historia con 502 millones de visitas y 1.2 billones de corazones. El primer V-Live en superar 500 millones de visitas. El V-Live más rápido en alcanzar la marca de los 500 millones de visitas. Vi de BTS es el miembro más popular en 3 plataformas de SNS chinas, más grandes como Weibo, Baidu y WeChat. Twinkle en Japón. Vi es el artista coreano de más rango en el ranking de celebridades de Twinkle, versión japonesa de Twitter. Vi es el rey de los SNS en el sentido más profundo de la palabra. Y las fotos de bebé de Jungkook de BTS demuestran que las estrellas brillantes en sus ojos han estado ahí desde su nacimiento. Adorables fotos de bebé de Jungkook han sido publicadas anteriormente como imágenes borrosas, de mala calidad. Se han recuperado con unas imágenes más claras y colores. Una celebridad inmutable sobre Jungkook de los fanáticos notaron de inmediato que fueron las estrellas brillantes en sus ojos de idol. Esto desde su debut. Los fanáticos han dado apodos como estrellas brillantes y ojos incrustados de estrella. Para los encantadores ojos del magne de BTS, los apodos provienen del hecho de que cuando la luz se refleja en las pupilas grandes y oscuras de Jungkook, emite el efecto de mirar a una estrella brillante en el cielo nocturno. ¿Ves las estrellas brillantes en los ojos de Jungkook? Tanto en sus fotos de bebé como en sus fotos actuales, la imagen siempre brillará. Los internautas dejaron comentarios como ¿Las estrellas en sus ojos son las mismas en aquel entonces? ¿Literalmente se ve igual? ¿Realmente hay estrellas ilustradas en sus ojos? ¿Todavía hay personas allá afuera que no? ¿No saben que Jungkook tiene estrellas en los ojos? Creció exactamente como era de bebé. Del mismo tamaño de los ojos y todo. Es como mirar el espacio. Sus papilas son enormes y brillantes. Y brillan aún más. Entre otros comentarios. ¿Tú qué opinas sobre sus ojos? Y Jimin de BTS tomó por asalto las tendencias en Twitter durante 11 horas seguidas debido a Ban Ban Kong. Jimin de BTS que anteriormente fue calificado por los medios como el emperador de tendencias. Una vez más tomó Twitter por asalto. Ya que fue visto durante 11 horas consecutivas en todo el mundo. Jimin es el primer miembro de BTS en tener una tendencia inmediata cuando comenzó el concierto. Fue tendencia con múltiples palabras clave al lado de su nombre en tendencia mundial. Y en varios otros países como Corea, Estados Unidos, Reino Unido y más. Fue registrado como tendencia con más de 1.19 millones de menciones en Twitter. Antes de que comenzara el concierto, Jimin saludó a sus fans en todo el mundo con un clip de sí mismo bailando Boy With Love en TikTok. Durante su presentación comenzó a llamar la atención del mundo con su icónico cabello naranja. En ese momento su nombre ya estaba en tendencia en los países. Ya que los fanáticos continuaban alabando su voz y visual. Durante The Red Bullet estuvo de moda con su legendario discurso de presentación durante el concierto. Cuando se anunció Ban Ban Con en Instagram, Ayo fue tendencia en Corea. Ahora se está transmitiendo el concierto. También otras palabras clave fueron tendencias en Corea. Después durante su tercer múster, la colaboración de Jimin con Suga, con Tony Montana, fue tendencia mundial número 1 en Corea y otros países. Como conclusión, Jimin registró tendencias 86 en 59 países con 10 palabras clave diferentes. Y esto fue solo el primer día del concierto. Después de que se emitieron todos los conciertos, Jimin terminó la transmisión con un breve clip de él preguntando cómo fue el concierto el día 1 y pidió a todos que disfrutaran el concierto el día 2. Y esta fue una entrevista a Boyfriend. A medida que BTS ascendía en la cima del mundo con su propio método y su historia, en Boyfriend coincidimos en seleccionarlos como modelos. Diseñamos este anuncio para crear contenido interesante con el que los fans de BTS puedan identificarse. Solo las sillas de masaje serán promocionadas, se lanzarán 6 anuncios en total. Y con más de 50 millones de visitas entre los dos días, el fin de semana de los conciertos online de BTS, Batman Kong, ha conseguido un alcance global sin precedentes. Y Jimin es nombrado como el mejor bailarín masculino del mundo durante dos años consecutivos, en 2019 y 2020, en DAVEME Best Dancers 2020, ocupando el primer lugar con 2.476.917 votos. Y MAPO The Soul 7 vuelve a ser número 1 en la lista de álbumes semanales de Melon, 90 semanales consecutivas en el número 1 y las 14 canciones nuevas siguen en el top 100. Y el equipo de VNX Weavers, quien preparó la conexión de las Army Booms para el concierto de Bang Bang Kong, ha declarado en una entrevista para los medios coreanos que planean utilizar esta tecnología para más servicios como los MVs de BTS u otros contenidos audiovisuales. Además también han dicho que están considerando colaborar con otros artistas. Y el Dance Challenge de Jimin en Dojun, versión china en TikTok, ganó una popularidad sensacional. Y el día 2 de Bang Bang Kong terminó con 21.9 millones de visitas totales en YouTube. Además el canal de YouTube de BTS, BangtanTV, ganó 800.000 suscriptores desde que comenzó el Bang Bang Kong. Y Feel Exhibition Colorful Summer for BTS ha revelado nuevas fotos. Y mañana se transmitirá el episodio 101 de Room BTS. El título de la miniatura dice, hermanos lindos. Por cierto, recuerda suscribirte al canal ya que cuando lleguemos a 90.000 suscriptores en mi canal Coremas Plus, regalaré un álbum de BTS. Por cierto, también si quieres ser miembro del canal, únete y tendrás imágenes exclusivas, contenido exclusivo, videos exclusivos antes de que salgan e información exclusiva de proyectos antes de que sean publicados en otras redes sociales. Además de tener el logotipo de ARMY de diferentes colores dependiendo de los meses que lleves, sin contar que estarás participando para otros regalos de álbumes y productos de BTS futuros. También recuerda que ya está mi nueva línea de merch, abajo en la descripción te dejo el link de la tienda. Y también si quieres participar para el proyecto de BTS del millón de cartas que le vamos a enviar, puedes donar en el link que te dejo también en la descripción. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.